El gobernador regional de Piura, Servando García Correa, participó de la primera sesión descentralizada de la Comisión Especial Multipartidaria de seguimiento al proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero del Congreso de la República, donde volvió a solicitar se aceleren las obras de reconstrucción en la región Piura. Piura no pide favores, Piura exige lo que está en ley de la reconstrucción. Por tanto, nadie nos está haciendo favores, al contrario, hay que exigir que se hagan las obras. Como autoridades estamos para representar al pueblo y por ello debemos hablar coherente y objetivamente las cosas como son, exhortó García Correa. Asimismo, la autoridad regional solicitó que se le asigne oportunamente el financiamiento para la elaboración de los expedientes y a la ejecución de las obras. Pongámonos firmes por el bienestar de la región. Nos acaba de decir la directora ejecutiva de la autoridad para la reconstrucción con cambios que no hay presupuesto. Para eso no estamos los piuranos y piuranas, exhortó el titular del pliego regional. Como digo, nosotros consideramos, Piura no pide favores, señores alcaldes, Piura exige lo que esté en la ley. La ley de la reconstrucción es de la región Piura. Por lo tanto, aquí a nadie nos está haciendo un favor. Al contrario, si algo se queda, hay que exigirlo. O sea, nosotros estamos como autoridades para representar al pueblo y hablar coherentemente y objetivamente las cosas como son. Yo creo que la verdad no ofende a nadie. Y aquí hay que ponernos todos. Si pasamos un proceso de calificación objetiva, mire usted, todavía no llegamos al 50% y ya estamos casi por cumplir 5 años. Por lo tanto, un profesor, si evalúa objetivamente, ¿aprobamos el examen? No lo aprobamos, pues. Si no hemos pasado el 50% de ejecución de reconstrucción. ¿Y cuándo se termina la reconstrucción? En el mes de diciembre, gracias a la voluntad de los congresistas que lo han prolongado, porque si no ya se hubiera terminado en el mes de marzo o abril. Entonces, queridos y estimados señores alcaldes, señores autoridades, señores congresistas, pongámonos firmes por el bienestar de la región. Nos acaba de decir la autoridad de la reconstrucción por cambios que no hay presupuesto. Pero ¿cómo es posible? Digo yo que hay una ley que se ha generado un fondo en su momento y que ahora estemos a cuenta rotas. No, pues. Para eso no estamos los piranos y piranos. Y hablo de toda la región. Vamos. Lo que los señores congresistas nos exhortan. Yo sé que hay varios miembros de la Comisión de Presupuestos para que se le exigne oportunamente el financiamiento. Tanto para expedientes como para ejecución de obra. Porque es función de la autoridad de la reconstrucción dar financiamiento para el expediente y para la ejecución de la obra. Eso es lo que nosotros tenemos que decir desde la evaluación. Y respecto al alcalde de los días y señores, acabamos de aprobar 15 que ya están en reconstrucción, que están para la evaluación. Y las que no estén ahí, igual. Igual la vamos a seguir evaluando técnicamente con las áreas correspondientes. En esa línea estamos, mis queridos y estimados hermanos alcaldes, señores técnicos. Yo creo que, como decíamos, hay que hablar lo más objetivamente posible. Y de esa forma vamos a avanzar de manera concreta. Yo le agradezco, señor presidente, y lo felicito, señor presidente de la Comisión, por haber tenido esa deferencia por nuestra región, siendo piranos de también de corazón y varios piranos que estamos acá. Por su parte, la directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Amalia Montero Vizcardo, indicó que tras cinco años del fatídico 27 de marzo, se ha olvidado el 49% de las obras a nivel de las 13 regiones afectadas por el fenómeno del Niño Costero. Es importante señalar que durante esta primera sesión descentralizada, el ministro de Salud, Hernando Ceballos Flores, expuso un informe sobre el número de intervenciones a cargo de su cartera, gobiernos locales y regionales, además de propuestas y alternativas para mejorar la eficiencia en las intervenciones en las zonas afectadas en el año 2017. De esta sesión que se realizó en el Auditorio Central de la Universidad Nacional de Piura, participaron los congresistas César Revilla Villanueva, presidente de la Comisión Especial Multipartidaria, Miguel Cixia Vázquez, vicepresidente de la Comisión, Manuel García Correa, Cruz María Zeta Chunga, Heidi Juárez Calle, así como alcaldes provinciales y distritales de la región.